Vamos a jugar un partido el 13 de agosto. Este 13 de agosto el equipo tarapotino Madrugadores Fútbol Club se enfrentará en un partido de fútbol a 11 machos conformados por actores de cine y televisión, conductores, periodistas dirigidos por el productor y conductor del programa La Banda del Chino Aldo Miyashiro. Los mismos arribarán a nuestra ciudad para formar parte de esta importante campaña. Bueno, estamos aquí juntos con el presidente de Madrugadores Fútbol Club, un club que ya desde el año pasado nos ha venido ayudando para que nosotros podamos hacer la obra social. En esta oportunidad, el 13 de agosto a las 2 de la tarde, ellos van a tener un encuentro deportivo en el estadio de acá de la ciudad de Tarapoto y con la representación de 11 machos de Lima. Un equipo integrado en la mayoría por actores nacionales que actúan en telenovelas. Y bueno, pues el señor Aldo Miyashiro va a estar ahí también presente y ellos van a vivir a esta ciudad y van a tener un encuentro con ellos. La actividad deportiva solidaria se realizará en el estadio municipal de Tarapoto. Manos Unidas realizó las gestiones con la alcaldesa Juni Perea que aceptó que hagan uso del primer escenario deportivo para dicho evento. Miriam Pinchidaza, presidenta de Manos Unidas, señaló que en un primer momento se les indicó que el 100% de la taquilla iría para la asociación, pero ellas consideran que el estadio necesitará mantenimiento luego del evento deportivo. Por lo tanto, el ingreso será distribuido en un 50%. En ese contexto nosotros, una organización, una asociación debidamente construida que somos, nos hemos acercado a la municipalidad a pedir el permiso correspondiente, ¿no? Y luego de hacer el conversatorio con nuestra alcaldesa, hemos convenido de que también nosotros, una forma también solidaria más que todo con nuestra ciudad, es que hemos decidido, Manos Unidas decidió que el 50% de esta taquilla que vamos a recibir generosamente de este equipo de fútbol de nuestro medio, que va a jugar con esas ganas de poder servir. Entonces, hemos convenido a darle el 50% a nuestra municipalidad para que con este fondo se pueda hacer mejoras en el GRAS mismo, su conservación y también para que haya, pues, de repente, un poco de pintura, los baños, las mejoras que se podrían hacer y hasta dónde se podría estudiar, ¿no? Y eso yo quiero que quede bastante claro, porque la municipalidad en ningún momento no se ha condicionado. Hemos sido nosotros que entendiendo que no solamente el Estado es el ente en que uno puede esperar las cosas, es también el pueblo que tiene que compartir, tiene que, si hay esta oportunidad ahora de poder compartir y ser solidarios con nuestro estadio, pues, hagámoslo, ¿no?, entendiendo esas cosas, ¿no? y entendiendo también que ese dinerito que va a llegar a nuestras manos, nosotros lo vamos a saber administrar de la mejor. La representante de Manos Unidas destacó el apoyo de los integrantes de Madrugadores Fútbol Club. El año 2022 también participaron de una actividad deportiva en Cacatachi y le entregaron 3.000 soles, dinero que fue distribuido entre los más necesitados. Y el año pasado ellos nos dieron 3.000 soles y aunque puede parecer increíble, hasta ahora todavía tenemos 400 soles. Poquito a poquito, como quien dice, haciéndole estirar a Platita, pero ahí estamos para poder ayudar a los demás, para poder correr en una emergencia, para ver que ese niño, en lugar de ir por tierra que le están enviando, pues lo podríamos enviar por avión. a esos ancianos que no tienen que comer. Entonces eso realmente a nosotros nos da una satisfacción terrible en nuestro trabajo, ¿no? Y también encontrarnos con personas como ellos que no escativan esfuerzos para hacer este trabajo unido, solidario, realmente es maravilloso para nosotros. Eso queremos dar cuenta al pueblo. Manolo Flores de Madurgadores Fútbol Club dijo que una vez más los 130 integrantes del club se ponen las manos al corazón y pensaron realizar una actividad mucho más grande. Ello no busca más que ayudar a las personas que más lo necesitan. Y es una vez más los 130 integrantes del club, nos ponemos la mano al corazón y hemos pensado dimensionar mucho más esta actividad y en esta oportunidad vamos a jugar un partido el 13 de agosto con el club Los Once Matches, ¿no? Un club también conformado por, de manera aficionada, por artistas, actores de telenovelas, periodistas deportivos, ¿no? Mucha gente asociada a la televisión que naturalmente nos va a generar a nosotros tener mucha cobertura, mucho alcance, muchos niños, muchas familias, estamos seguros que nos van a acompañar el 13 de agosto en el estadio, más aún si tenemos en cuenta que esta actividad tiene un componente benéfico total. Madrugadores no buscan ningún tipo de interés en esto más que terminar por convencernos de que efectivamente vamos por buen camino como un club, ayudando a las personas que nos necesitan. Yo en estos momentos estoy en representación de 130 integrantes que al igual que quizás otras organizaciones nos hemos puesto el compromiso de continuar ayudando y si lo podemos hacer de esta manera, mucho mejor. Pero hemos destinado una vez más nuestro apoyo a las personas que nosotros consideramos son las más indicadas, las que moralmente se encuentran en mejores condiciones y con la experiencia que ellas tienen, creo que no existe mejor destinatario de la ayuda que las damas de manos unidas. Nos han demostrado ya conforme lo indicó la señora Miriam que con el apoyo anterior hasta el día de hoy ellos continúan haciéndolo y esperemos que con esta concurrencia masiva que pueda existir de las personas al 13 de agosto a este partido podamos recaudar un dinero de la manera que nos permita quizás ayudaría con un alcance mayor a manos unidas. Ahora, acá queremos resaltar un punto que consideramos que es muy importante. Nosotros, los madrugadores, pensábamos que nuestro acto de bondad debía resaltarse pero creo que se debía resaltar más el acto de bondad que está haciendo manos unidas a favor de nuestra institución que es la municipalidad provincial y en buena cuenta a favor de toda nuestra sociedad sanmartinense porque del apoyo que nosotros les estamos brindando ellos muy gentilmente y en un acto efectivamente de mucha bondad han decidido destinar parte de esta ayuda para que también nuestro estadio que tanto lo cuidamos y estamos seguros que tanto la municipalidad también lo cuida termine viéndose favorecido por ahí con el ingreso de algún dinero que le permita también continuar en esas condiciones o mejorarlas. Los próximos días se dará a conocer los lugares donde se venderán las entradas a la actividad deportiva. Agradecemos el apoyo y la buena disposición de la alcaldesa en todo momento para que este evento se desarrolle estamos muy agradecidos con la municipalidad y también con su persona y también estamos muy agradecidos con las damas de manos unidas porque una vez más nos demuestran con hechos y con las acciones que efectivamente si estamos acá es para ayudar a las personas yo creo que la razón de ser de un ser humano cualquiera es servir y si lo podemos hacer de esta manera que mejor. Ahora, finalmente para terminar desde acá un agradecimiento muy especial a todos los integrantes del club que están muy expectantes de esto estamos empujando un solo coche para que esta actividad pueda salir de la mejor manera y en las semanas siguientes vamos a estar seguramente indicándoles los puntos de venta de las entradas y algunos detalles adicionales más que van a hacer que este evento esperemos sea uno sin precedentes acá en nuestra ciudad. Finalmente habría que señalar que la actividad desarrollada el año 2022 tuvieron que hacerlo en Cacatachi debido que la anterior gestión municipal les negó el uso del estadio municipal. ¡Gracias!